¿Existen otras estaciones de inmersión en la isla? Solo esta. Y las bocinas están apagadas. ¡Ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Sube! ¡Renco! Yas, llama a Sam. ¡Sami, pero ¿a dónde se fue? ¿Por qué tiene que hacerlo todo tan difícil? Solo trata de ayudar y luego Ben se pone de su lado ¿Aún después de que le envíe ese paquete? ¡Ay! ¿Por qué nadie piensa en lo que necesito yo? ¿Ah? ¡Sami! ¿Qué es? ¡Sube! ¡Más bueno! ¡Venga ya! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Conduce! ¡Estoy trabajando en ello! El Ben Grande es muy hábil. ¡Ah! 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 ¿Por qué te detienes? ¡Ah! ¿Pero por qué está abierta la puerta? ¿Y ahora qué hacemos?